¿Qué tal? Buenas tardes. Era una auténtica balsa de aceite. La plantilla absolutamente conformada, completa, la pretemporada a punto de comenzar en cuanto amistoso se refiere y el arranque de la campaña ahí, a la vuelta de la esquina. Pero ayer por la tarde noche, Mike Hansen nos sorprendió a todos. Una carta pública en la que comentaba su deseo de renunciar a su cargo de dejar de ser presidente del club baloncesto Ciudad de Baylor. Dice en esa carta, cuando era jugador profesional, mi padre como buen americano me hizo prometerle que si alguna vez tenía la oportunidad de devolver al baloncesto todo lo que me había dado, que lo hiciese. Lalo, mi amigo y mi hermano, me hizo prometerle que siempre lucharía por conservar en Valladolid el baloncesto. A mi mujer y mis hijos les prometí que cuando el club estuviese fuerte, ágil, sano y con el engranaje adecuado, volvería a casa para seguir nuestra vida en familia. Tengo muchísimos defectos, dice, pero soy un hombre de palabra. Tres promesas, triple ganador. Bueno, promesas cumplidas, por lo tanto, por parte de Mike Hansen, que, como decimos, ya no es presidente del club. La próxima semana habrá una rueda de prensa en la que la actual directiva va a trasladar a través de los medios de comunicación cómo va a quedar ese organigrama y cómo se van a componer esos órganos de gobierno. Esta mañana, nuestro compañero Manuel Centeno ha estado con el ya expresidente del club baloncesto Ciudad de Valladolid. Mike Hansen nos ha contado en las cámaras de la 8 esto. Ha sido una decisión totalmente meditada, tranquila y que tiene mucho que ver también con mi familia. Cuando te metes en esto y empiezas, sacrificas muchísimo a tus hijos, a tu familia y después te come a ti mismo. Y yo creo que un presidente tiene que saber cuándo es el momento. Yo no quería dejar al club en un momento de gloria, cuando se ganan títulos Mufatti, ni en un momento malo. Y fue un poco sorpresa porque me conozco y sé que si yo hubiese anunciado o hablado antes me hubieran convencido de seguir. Es el momento, el club está sano, hay una ilusión tremenda con el baloncesto, hay credibilidad, hay sponsors para dos años importantes. Yo creo que el club tiene el entrenador ideal, el director deportivo ideal, el director de cantera ideal, entrenadores, gente directiva profesionalizada. El Real Valladolid con ilusión de crecer y de seguir que esto tire para adelante y yo estoy feliz. Bueno, pues son las palabras de Mike Hansen a la 8 Valladolid el día después de su renuncia al cargo. Han sido seis intensos años en los que el club, consolidado en la segunda categoría del baloncesto nacional, nació desde la nada. Mike Hansen dio un paso adelante para mantener el baloncesto de élite en la ciudad. Tras la desaparición del club baloncesto Valladolid, crónica de una muerte anunciada, la historia del deporte de la canasta pudo acabarse a orillas del pisuerga. Pero el tesón de Mike Hansen, que se rodeó de unos pocos amigos en el empeño, consiguió sacar adelante el ciudad de Valladolid. No solo un nuevo club, sino una forma diferente de gestionar una entidad deportiva desde la credibilidad, transparencia y control financiero. A Hansen se lo acusó varias veces de no dar el paso decidido para meter al equipo en ACB. Pero él siempre dijo que jamás dejaría de pagar a nadie, que no emprendería una huida hacia adelante gastando lo que no podía generar y finalmente logró el acuerdo con el Real Valladolid. Me agrada que he podido hacer a tanta gente feliz, no me he dado cuenta de ello porque lo he hecho esto del corazón. Y cuando haces algo desde el corazón no buscas que alguien te dé las gracias y no es lo que he buscado. He buscado siempre desde ser desinteresado, de sacrificarme y bueno, no es una decisión fácil, porque hay muchas ilusiones, muchos sentimientos, muchos recuerdos. Pero hoy estoy tranquilo y hoy estoy en paz y eso es una buena señal y el club tiene un potencial tremendo y voy a disfrutar tanto viéndolo crecer. Ahora, seis años después de iniciar su aventura, se marcha dejando un club estable, saneado y con todo el futuro por delante. Bueno, pues mucha suerte evidentemente para la vida próxima personal, sobre todo de Mike Hansen y veremos la semana que viene quién es el hombre que se hace con ese cargo, con ese sillón vacante ahora mismo en el UMC Real Valladolid. Dejamos el mundo del baloncesto, dejamos el nombre propio de la jornada y hablamos de Rupi, en concreto del Brac Esos Entre Pinares, que esta mañana ha presentado su campaña de abonados. Era el último de los clubes de élite que faltaba por sumarse a esta campaña que ya desde hoy a las 12 del mediodía está en marcha. Y lo hace con además este espectacular spot que podremos ver aquí en la 8. Desde 1986, el Brac tiene grabada a fuego su pasión para el rugby. Años de incesante trabajo, esfuerzo y lucha para llevar el hombre de Valladolid y de Castilla y León a todos los rincones. Porque los títulos no son nada sin toda la gente que mantiene viva nuestra llama. La llama del campeón. Brac Esos Entre Pinares 2021-2022. Forjando una leyenda. Hazte socio en BracRugby.com Bueno, no nos quedamos únicamente con los títulos conseguidos, evidentemente a nivel social y deportivo, de cantera. Hay mucho detrás de estos últimos años, décadas ante el Brac Esos Entre Pinares. Pero si hablamos de títulos, esa leyenda se forja con ellos, son dos por temporada los que consigue el Brac Esos Entre Pinares. De ellos se ha hablado esta mañana en la presentación de esa campaña de abonados. El Brac ha presentado esta mañana la campaña de abonados para la temporada 21-22, bajo el lema Forjando una leyenda. Un eslogan que se apoya en la espectacular trayectoria del equipo que cero en los últimos años. Los números son los números. En estos últimos 11 años, algo más de una década, el Brac Esos Entre Pinares ha conseguido unos éxitos, yo creo que inigualables, o que pasarán muchos años para que otro club lo consiga. La idea de la campaña era fortalecer esta idea de grupo y de que detrás de esos, como dijo, jugadores, están los técnicos, están los directivos, están los patrocinadores con una labor fundamental, pero también ahí está la cantera y la masa social y los aficionados. Todos ellos son los que avivan la llama de este Brac Esos Entre Pinares que consideramos se ha convertido en un equipo de leyenda. El abono más caro será el de socio oro, que asciende a los 150 euros y que tendrá alguna prebenda principalmente de cara a los partidos, como es el tema de ubicación y palco. Habrá categorías especiales con un 20% de descuento y el abono más económico será el de infantil, que tendrá un coste de 10 euros. El objetivo es recuperar las cifras de la temporada pre-COVID, en la que la cifra de abonados llegó a los 2.300. Y evidentemente nuestro objetivo hoy es el recuperar, cuanto menos recuperar esos niveles pre-COVID y evidentemente si es posible crecer. El carnet igualmente en cualquiera de sus modalidades te da acceso a cualquier otro partido oficial del Brac disputado por otras categorías. Ahora queda por saber cómo será el acceso de los socios a los partidos de la franquicia en la que participa el Brac junto a El Salvador y Aparejadores Burgos. Estamos justo en ello. Yo creo que en esta semana, a primeras de la siguiente, lanzaremos un poco la campaña, porque se va a hacer también carnet de abono para los partidos de los Iberias, para los partidos de la competición europea, y la idea efectivamente es tener también un cierto guiño o reconocimiento a los socios de ambos clubes o de los tres clubes. La campaña de abonados ya está abierta desde las 12 del mediodía de hoy. Bueno, pues veremos a ver si es posible llegar a esas cifras pre-pandemia en cuanto a abonados del Brac, que esos entrepinares se refiere. Ellos, el Club Deportivo El Salvador, el Aparejadores Burgos y la franquicia, esos Iberians, van a participar el próximo día 10 de septiembre en el Memorial Hermosillas, uno de los clásicos evidentemente ya del verano, decimotercera edición de este memorial, al que hacía referencia también el presidente del Brac. Pues siempre estamos tratando un poco, bueno, pues de dar notoriedad a dicho acontecimiento, intentamos un poco innovar en esa competición. Y este año, aprovechando también el tema de los Iberians, pues hemos preparado un cuadrangular, vamos a participar en dicho memorial, pues El Salvador, el Burgos, la Parajadores Burgos y el Brac y mayores, digamos, los Iberians. Entonces hemos preparado cuatro partidos, cuatro partidos de 30 minutos cada uno, donde vamos a estar ahí disputando y creo que va a ser, bueno, pues una puesta en escena del rubi de esta temporada, pues bastante atractiva e interesante. Dos equipos de élite, dos competiciones de máximo nivel arrancan este próximo fin de semana. Las dos nos hablan de balonmano, de balonmano masculino y de balonmano femenino. En balonmano masculino, recuerden, el Atlético Valladolid disputa su primera jornada ante el Batco en Torre la Vega. Partido que van a poder ver aquí, arranca a las 5 de la tarde, desde 5 minutos antes, conexión con el pabellón de Torre la Vega para presenciar, para contarles este primer partido del conjunto de David Pisonero. Y también este fin de semana comienza la competición femenina. Lo hace a partir de las 9 de la noche con un partido que se va a escenificar en el Polideportivo Huerta del Rey, que va a medir a las de Cayetano Cifuentes con el Atlético Guardés, uno de los equipos que más se ha visto en las caras esta pretemporada con el cuadro vallisoletano. Lo dicho, el sábado a las 5 arranca la Liga Sobal, a las 9 lo hace la Liga Guerreras. Pues nada más, esta hora es la actualidad deportiva de Valladolid. Más información deportiva con Manolo Centeno esta noche y más información general también a partir de las 8 menos 5. Aquí en la 8, Valladolid. Ahora, les dejamos en compañía de Beatriz Casado y las previsiones del tiempo. Que pasen una buena sobremesa. Adiós.